Bien amigos, y en este momento nos trasladamos hasta Panamá, donde nuestro compañero Boris Castellano se encuentra acompañado del Comité de Víctimas de la Guarimba. Adelante Boris, te escuchamos. Así es compañeros, continuamos en la ciudad de Panamá a propósito de esta séptima cumbre de las Américas. Y en esta oportunidad nos acompaña el Comité de Víctimas de la Guarimba, cuyas acreditaciones no han sido emitidas por las autoridades panameñas para participar en el foro de la sociedad civil. ¿Cuál es su postura a propósito de esta situación? Fíjate, llevamos 48 horas esperando la acreditación. Nosotros informamos que el Comité de Víctimas del Golpe Continuado no fue acreditado en el foro de la cumbre de las Américas. Hemos hecho todo lo posible, hemos estado pacientemente haciendo todo lo que ellos nos dicen. Anótense en una lista, anótense en otra lista, anótense en otra lista. Y esta es la hora que comenzaron las mesas y a nosotros no nos llegó la acreditación. Nosotros le exigimos al gobierno panameño que deje participar al Comité de Víctimas de la Guarimba, que nos deje alzar la voz a contar la verdad de lo ocurrido en Venezuela en el año 2014 y 2013. Cuando este grupo, cuando Leopoldo López llamó y promovió el plan La Salida, del cual quedaron 43 fallecidos y 878 víctimas lesionados. Nosotros le exigimos al gobierno panameño que no nos deje, que no nos calle, que no nos invisibilicen, que nos dejen contar la verdad. Ahora, ¿los grupos venezolanos ligados a la oposición que también están participando en este foro de la sociedad civil han atravesado por la misma situación de ustedes? Mira, todos están en las mesas, todos recibieron su acreditación. De hecho, nosotros sabemos y entendemos que ellos tienen un lobby aquí donde les están haciendo, los están permitiendo y les están dejando participar en todas las reuniones habidas y por haber con todos los actores internacionales que nos quieren callar. Que hasta el momento no nos han querido escuchar y nosotros, bueno, le decimos, si no nos atienden y no nos hacen una reunión, no nos dejan participar en una reunión, bueno, por las cámaras le decimos que el Comité de Víctimas de la Guarimba está aquí para contar su verdad. Aquí están las víctimas, aquí estamos las víctimas de todos estos hechos que ocurrieron en nuestro país y no, el simple hecho de que no nos quieran dejar entrar y que no quieran que nosotros digamos la verdad. Bueno, nosotros vamos a aprovechar todos los espacios aquí en Panamá para contar nuestra verdad, o sea, no nos van a callar la voz. Aquí está la prueba de que nosotros fuimos seleccionados para participar en el foro de la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles son las próximas acciones del Comité de Víctimas de la Guarimba acá en Panamá? Bueno, seguir contando la verdad, nosotros vamos a seguir esperando, pedir que nos acrediten, bueno, ya le estamos exigiendo al gobierno panameño que nos deje participar en el foro porque nosotros tenemos la invitación aquí al foro. La misma situación también está atravesando los movimientos sociales de Cuba, ¿considera usted que esta acción es deliberada? Mira, a las pruebas nos remitimos, o sea, nos remitimos simplemente, o sea, no nos quieren escuchar, o sea, de verdad no entendemos cómo, o sea, nosotros entendemos que en estos eventos, grandes eventos puedan ocurrir fallas de logística, se pueda perder una acreditación o dos, pero las seis acreditaciones del Comité de Víctimas de la Guarimba, o sea, para nosotros no es casualidad, quieren callar nuestras voces. Muchas gracias. Entonces, esta es la situación que se presenta este jueves en la ciudad de Panamá a propósito del foro de la sociedad civil, donde desde ayer numerosos delegados de los países progresistas de Cuba, de los movimientos sociales y también de Venezuela, se les ha negado el acceso a los foros de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de las Américas, algo que también viene concatenado con lo que han sido las denuncias realizadas desde la Cumbre de los Pueblos, que estos foros que están siendo organizados en paralelo a la Cumbre de las Américas, están siendo infiltrados por los Estados Unidos y utilizados para torcer sus resultados a favor de los intereses de Washington y contra los países progresistas de la región. Esta es la información, volvemos nuevamente a Caracas. Adelante. Bien, gracias, Bori. Vamos a continuar en Panamá porque posterior a estas declaraciones que acabamos de llevarles, el Comité de Víctimas de la Guarimba enfrentó este jueves a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, responsable de las acciones violentas generadas en febrero del año 2014, que dejaron, como recordarán, un saldo de 43 personas fallecidas. Me duele mucho y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo. No, igual, déjame decir, déjame decir, jamás tu esposo está de suerte. El mío no, el mío no, el mío no, el mío no, y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto, él está preso, el tuyo está muerto, y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero óyeme, yo he ido a la ONU, he ido a la ONU, he ido a la ONU, he ido a la ONU. No, si lo ves, yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos, y eso no es igual, no es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío, no se ha escuchado. Estas víctimas reales, no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países, aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolano a pie, hubo venezolano a pie. Oye, por favor, hermana venezolana, me puedes escuchar, te lo pido, yo he querido hablar contigo en Venezuela, oye, estamos en lo mismo, nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares, tenemos la lista de sus familiares. Yo he ido a la justicia, y tú estás pidiendo que liberen a tu esposo, cuando tu esposo en un momento sumió a sus errores, y hoy en día quiero tratar de la víctima. No hay ni una prueba, ni una prueba de que Leopoldo incitó a la violencia, está preso injustamente, pero déjame hablar, déjame hablar. Que esto no va a acabarse hasta que no sea el presidente, está intentando las mujeres, está intentando las mujeres, está intentando las mujeres, está intentando las mujeres, está intentando las mujeres. No hay gusto, no hay gusto, que me hizo la mañana. Sí, que se ha atendido cuatro veces, cuando yo tuve, sí, cuando nosotros tuvimos que ir a las puertas, porque nos han sido patiados hasta más no poder. No nos dejan, querían escuchar, no nos quieren dejar para anticipar. Cuando tu acreditación está en la mía, no, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué la parcialidad? Porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos buscando la justicia para todos. No, no, no. Tenemos un 97% de impunidad en Venezuela. Eso es mentira. Por eso hemos ido a la ONU, a la OER y vamos a seguir alzando nuestro voz por todos. No vas con el tema de todos. Vamos con el tema de todos. Tú vas con uno solo y es el tema de tu esposo. Tenemos la lista de todos. No he habido, no he nombrado a todos. Estamos luchando por todos. Es por nuestro país. Es por nuestro país. Y queremos acabar un víctima. No digas mentiras. 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 Y me encanta poder hablar con usted. Y aquí también te quería con usted. Y aquí también. No digas mentiras. Nosotros queremos que nos empiezan. No nos dejan participar. Nosotros responsabilizamos el pueblo. Yo lo voy a tomar a la violencia. No digas mentiras. 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 Gracias.